hola a todos en esta ocasión quería hacer un vídeo para contestar una pregunta que me han hecho un par de veces y es una pregunta de cómo o qué consejos les puedo dar para leer para hacerlo más costumbre por decirlo de alguna forma entonces decidí hacer este vídeo espero que no se alargue mucho con cinco consejos para que empieces a leer o a leer más seguido si no lees tanto entonces vamos a empezar luego luego con el primer consejo y lo primero que les pudiera decir es que elijan un tiempo determinado para leer es decir un cinco minutos diez minutos no importa cuánto sea no importa que sea poquito pero para que empiecen a hacerlo de alguna forma y empiecen a tener esa constancia de al menos de cinco minutos o diez minutos también en lugar de tiempo pudieran elegir un capítulo de algún libro al día pero eso podría ser un poquito más difícil porque hay libros que tienen capítulos bastante largos entonces por eso yo me iría con el tiempo cinco o diez minutos en lo que se empieza a hacer costumbre en ustedes ya lo mejor después ya no necesitan ponerse sus límites sino que ustedes van a leer ese tiempo ya lo mejor hasta más cada día pudieran utilizar un reloj para tomarse el tiempo y puedan ir cumpliendo con esa meta el siguiente consejo es parecido pero es elegir una hora específica a qué hora del día ustedes se pueden sentar a leer sin interrupciones y como les digo es para lo mismo para que se empiecen a hacer costumbre dicen que necesitas 21 días de hacer lo mismo para que se te haga un hábito entonces eso sería lo primero que tengas ese hábito entonces ya sea que puedas leer en la mañana o a la noche antes de dormir en la hora que mejor se te acomode a lo mejor alguno puede decir a la hora de dormir no porque me voy a quedar dormido antes de terminar de leer entonces todo va a depender de ustedes a la hora del noche no sé de acuerdo a su horario entonces como ya sabrían a qué hora van a leer pues empieza a hacer esa costumbre que ya saben que ese momento van a leer el consejo número tres sería leer lo que a ti te guste no leas cosas que no te gustan porque pues vas a perder ese hábito no vas a estar interesado en leer por ejemplo pues si te gusta romance lee libros de romance con esto les voy a dar así como que una pues un consejo que por ejemplo yo el problema que tengo con muchos libros de romance es que a veces hay escenas muy explícitas y a veces no sólo en los de romance sino en otros géneros pero si ustedes pues no les gusta leer esas escenas les recomiendo que investiguen los libros antes de leer esos libros así eso es lo que yo hago verdad entonces si les gusta romance volviendo al tema lean romance si les gusta no sé ciencia ficción lean libros que son de ciencia ficción y así ahora si no saben qué género de libro les gusta pues váyanse a las películas y series de televisión que les gusta ver en ese caso y lean libros que sean de ese de esos mismos temas eso es con respecto a los libros que son de ficción ahora de no ficción por ejemplo yo leo libros cristianos y los libros cristianos pues es un rango un poquito grande porque puede ir desde devocionales o estudios bíblicos hasta teología y a lo mejor un libro de teología es va a ser un libro muy pesado para ti que que estés empezando a leer apenas entonces tienes que elegir a lo mejor algo más sencillo como un devocional puedes empezar por ahí también pues dependiendo de lo cuáles son tus intereses puedes buscar un libro de no ficción dependiendo de lo que a ti te guste hacer otros libros que yo leo en no ficción por ejemplo son de hacer escuela en casa porque yo hago escuela en casa con mis hijos entonces son libros que me pueden ayudar en mi diario vivir o también que voy a disfrutar porque hacer escuela en casa con mis hijos es algo que yo disfruto algo que me gusta entonces así ustedes se van a elegir un libro que ustedes puedan disfrutar porque si leen un libro que no disfruten pues no van a querer leer no van a no les va a interesar la lectura ahora el cuarto consejo sería que empiecen por un libro corto es más fácil que ustedes empiecen un libro corto y lo acaben a empezar un libro de 400 páginas o más y que se desanimen y no lo acaben entonces yo empezaría por un libro corto de 200 páginas o menos a lo mejor no es tan fácil encontrar un libro de ese tamaño pero puede que lo encuentren y empezando por ahí cuando ustedes lo acaben pues se van a sentir hasta animados a continuar leyendo porque va a ser una meta que ustedes lograron para terminar un libro y ya se pueden pasar al siguiente y el último consejo el quinto sería que si empiezan a leer un libro que pensaron les iba a gustar pero no les gustó no lo están disfrutando mi consejo es que lo dejen de leer porque entonces aunque nada más estén leyendo cinco minutos al día va a ser algo que ustedes van a odiar o que no les va a gustar hacer entonces se trata de crear ese hábito y que lo disfruten no nomás leer por leer sino que lo puedan disfrutar entonces si empiezan un libro que no les gustó no lo lean guárdenlo para después hay veces que uno está leyendo un libro que no va a disfrutar en esa etapa de su vida pero a lo mejor en otra etapa de tu vida puede que lo disfrutes entonces guardarlo para después o simplemente ya no volverlo a leer es importante que leas lo que a ti te guste y bueno pues estos fueron los cinco consejos que les quería dar para comenzar con la lectura o hacerlo ya un hábito pero antes de acabar el vídeo quería darles una recomendación de tres libros que son relativamente cortos por donde pueden empezar el primer libro que les voy a recomendar es este de aquí déjenme voy a tomarlo para enseñárselo el primer libro que les voy a recomendar es de este tiene poco menos de 200 páginas y si les gusta el romance pues es un libro de romance cristiano por lo cual va a ser limpio e íntegro no va a haber escenas raras y está inspirado en sentido y sensibilidad de jane austen entonces si les gusta se los recomiendo está pues en una época contemporánea o moderna es la portada es la parte de atrás pues si les interesa ver les voy a dejar los enlaces en la descripción otro libro que les puedo recomendar que está un poco más corto que ese también menos de 200 páginas es este se llama corazón poten sangre acris y es un tiene un poco de fantasía no mucho un poco y está enfocado un poco también de listo de distopías la parte de atrás y con un pequeño enfoque cristiano no muy fuerte pero sí entonces también tiene romance miren nada más 113 páginas entonces es un libro en el que pueden pues empezar ese hábito de lectura y el último que les voy a recomendar porque se acerca a la época navideña va a ser este nada más que sólo está en inglés se llama la mejor navidad entonces algo así pero si leen en inglés se los recomiendo yo todavía no lo he leído pero lo pienso leer esta época navideña lo estoy guardando para comenzarlo yo creo espero en noviembre o a finales de noviembre o principios de diciembre lo estoy guardando es parte de otro de una serie pero creo que yo que que si lo pueden leer sin tener que leer el primer libro nada más son dos libros en esta serie y también es cristiano ella es la autora tiene un canal quiero ver en 209 páginas entonces a lo mejor va a ser una lectura corta y bueno pues espero que les sirvan estos consejos que les di para tener un hábito en la lectura hasta la próxima